¡Ay chicos! Hoy parece un buen día para prepararnos un desayuno extremadamente rico Así que ya tengo por aquí la frutita recién sacada O sea, miren, miren, es una fruta tan colorida porque está recién sacada ¡Miren qué rica se va a ver! Voy a hacer una ensalada de fruta y le voy a poner yogur Uy, por cierto, tengo más cosas, no tengo nada acá y tengo que ir a comprar ¡Ay, pero va a ser el mejor desayuno del mundo! ¡Uy! ¡Ring, ring, ring! ¿Me está sonando el teléfono? ¿Aló? ¿Aló, Mora? ¿Eres tú? Eh, sí, soy yo, es mi número Vamos a confundir el número otra vez Sí, eres épica, épica, ¿por qué me están llamando? ¿Y ese no es tu número? Sí, sí, soy yo, lo que pasa es que... Me da pena decirte no, pero estoy acá en la comisaría ¿Por qué estás en la comisaría? ¿Qué te pasó? Me arrestaron porque me dijeron que hay un tal espantón que tiene mi voz Y me arrestaron a mí por ser falso, ¿sabes? Pero, ey, pero no te pueden arrestar por eso ¡Ey, ya te quedas con ese teléfono! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡No te preocupes! ¡Ya voy, te colo, te colo! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué cosa está pasando ahí? ¡Ay, voy, 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 voy! ¡Dios mío! Chicos, ustedes conocen a Epic Lo deben conocer a Epic Porque Epic grababa mucho con Lyon ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tiempos! Voy a ir a la comisaría y a ver qué está pasando con ese niño Que siempre metiéndose en problemas Siempre metiéndose en problemas ¿Por qué hay un saltarín aquí en medio del... ¡Me voy a morir! ¡Uy, casi me muero! ¡Ay, policía! ¡Policía! ¡Justo está aquí, aquí, aquí! ¡Policía, puto! ¡Hola, hola! ¿Qué tal, mora? ¿Qué tal? Escúchame, Andrés Necesito sacar... ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa, qué pasa? Espera, espera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ok, ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero por qué estás con la pistola? Si soy un... Soy un transeúte Ah, uno nunca sabe Después de lo que pasó con Epic Pues, no sé Hay muchos falsos ¡Ey, ey, ey! Relájate, relájate Que soy el alcalde Soy el alcalde Te despido Ah, ¿sí? ¿Es real? Pues, batacazo, batacazo Te despido Te despido Eh, 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 disculpe, disculpe, disculpe A sus órdenes A sus órdenes, a sus órdenes, a sus órdenes Escúchame, Andrés Escúchame, escúchame Dígame, dime, dime Necesito sacar a Epic Es el verdadero No es una falsa Ah, no, no sé Dime, dime, dime Dime cuándo te tengo que pagar Dime cuándo te tengo que pagar Eh, 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 un ratón Un ratón, por favor Eh, 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 mi con... Por favor Venga, es que ahora ve Ajá, ¿cuánto? Ok, ok, este Mira, tienes que pagar su fianza En verdad, su fianza son 3.000 diamantes Pero yo te voy a pagar 15 Porque eres mi amiga, ¿ok? A ver, a ver, a ver, a ver Ok, ok, eh, eh, sí, sí, 15 Ok, ya lo saco, ya lo saco Lo voy a sacar, lo voy a sacar Vamos Ey, tú, falso Ey, tú Eh, me hablan a mí, soy yo, soy yo, es falso Sí, sí, ya va a salir, sal, sal, sal Ok, ok, sal ¡Muy gran! ¡Uy! ¡Eh, eh, eh! Apuérate, apuérate ¡Saca, amigo, man! No te muevas tú, perro, no te muevas Saquese chino de mí Ya, vaya, 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 vaya Vaya, vaya, váase ¡Vai, vaya, ya! ¡Vay, vaya, vaya, vaya! ¡Vaja a la alma! ¡Viahvers Réciem estaba levantándome para hacer mi desayuno y miras lo que haces Es único Ese corazón que tienes es muy grande Me debes 50 diamantes ¿Cómo sé que 50 diamantes? No, no, morita, morita Te doy lo que quieras cuando trabaje Te juro que te voy a dar más de 50 diamantes Muy bien, gracias porque me hiciste perder el tiempo Literalmente me levanté Lo primero que quería hacer verlo en la sala de frutas Y nada, 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 que tengo que ir a la cárcel Y no sé qué, por tu culpa No te lo puedo creer, te levantaste Ni siquiera has visto los periódicos No quiero leerlo Pero bueno, ya puedes irte a tu casa Me arrastro injustamente ¿Por qué me botas? No quiero irme Yo no quiero estar contigo A ver, si vas a estar conmigo Vas a servir para cosas, ok, pasa Invítame a una ensalada de frutas, por ejemplo No, no, tú la vas a hacer Prepárala tú Todo lo que sea, por mi buena amiga Que me sacó de prisión Prepárame una hamburguesa y una pizza Ok, ok, deja muy abajo A buscar hamburguesa y pizza Pero abajo no hay nada Me abajo en mi sótano ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en mi sótano? Todavía estoy construyendo traboso ¿Crees que los chicos no han visto Que estoy construyendo mi sótano? A ver Bueno, a ver ¿Pero no sé cocinar? No me importa Prepárame, eres invitado Pero Mora Ni siquiera sé cocinar ¿Qué te pasa? Nada sabes hacer Nada Estoy haciendo Literalmente estoy perdiendo el tiempo ¿Ves? Ni siquiera sé hacer arroz Ni huevo ¿Qué te pasa a ti? Bueno, échame aire Sóplame Bueno, ahora Me voy a sentar a ver Aquí la televisión Ok, vamos a ver televisión juntos No, yo soy Ahora sí No Quiero que me traigas cachita Palomitas de maíz Corre Corre Pochoclo Pochoclo Voy, voy, voy Trabe, trabe, trabe Mira, mira, mira Ya, ahí está A ver, ¿puedo coger una? No, no ¡Eh, eh, eh! Sí Ay, Mora es la mejor Vaya se puede secarme De verdad Ya sé, ya sé que soy lo mejor Yo sé que soy lo mejor Siempre he sido lo mejor No te preocupes Sí, sí, sí Mira Mora Si estás haciendo de noche Me puedo caer en tu casa Es que no tengo casa yo No Uy, pero qué ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? No sé, pero no es nada De lo que tenía planeado ¿Qué está pasando aquí? Creo que fue Acabo de ver una mosca por acá Que quedas por tu casa ¿Sabes qué? Escúchame Epic, vete ya Que tengo un sueño Y voy a dormir Que estoy teniendo alucinaciones muy feas Váyase Vete, vete Que voy a dormir Y estoy teniendo alucinaciones muy feas Váyase, váyase Váyase, váyase Vete, vete, vea Tengo que dormir Adiós Dios mío Cómo yo Desde niño voy a dormir Ay, Dios mío Qué buen día Pero 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 Ni siquiera me he dormido Y apareció No sé qué está pasando No hay nada acá abajo En la sala No, no, no está nada No está Raptor No, no, no ¿Ese era Raptor, chicos? Eh, eh Ok, no hay nadie en la sala No hay nadie esperándome la puerta Eh, eh Ok Me voy a volver a dormir Y hacer como que si no estuviese pasando nada Eh 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 Ahora Eh, eh, eh ¿Y ahora qué? Pero, pero, ¿qué haces en mi casa? Pero No, esto no debería estar pasando Esto no es así Eh, eh Pero, ¿qué es esto? ¿Por qué? No, no, qué miedo No sé ¡Ahora! ¿Qué pasa? ¿Qué quieres tú? Estoy teniendo alucinaciones Te venía a decir De que tengo mucho frío Allá afuera en la calle Hace demasiado frío Y aparte se puede llover Y está pasando truenos Ay, sí Eh Eh Bueno, si es que pasa Pasa nomás a dormir aquí No te preocupes Ay, qué duro mi corazón tienes Sí, sí Dorme mi corazón Tengo, escúchame ¿No has visto tú por la calle, Raptor? ¿Raptor? ¿Qué dices? Acá no está Raptor en este pueblo ¿Qué te pasa? ¿Seguro? Sí, te lo prometo Acá no está Raptor Ok Bueno, te voy a dar la cama Que me sobra Para que te puedas dormir aquí Mira, puedes dormir aquí A ver, a ver A ver, a ver ¿Dónde? Aquí, aquí Voy a dormir acá Ahí sí voy a hacer como que no Ajá, échate ahí Dormete y yo voy a dormir aquí No, que te vayas a la rosada A la rosada Ahí Te voy a dar el tiempo Ay, qué grande corazón tienes Ya, ya, échate a dormir Que es momento de dormir Ok Ok ¿Por qué tu cabeza estaba doblada? Eh, eh, epi Mira, mira afuera Es Raptor ¿Lo viste? Despierta, despierta, despierta ¿Qué pasa? Mira la ventana Mira la ventana ¿Qué pasa? A ver ¿Qué pasa? Yo ni nada, moran Pero si ahí estaba Raptor ahí ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Ah, paso, me levantas ¿Qué estaba ahí Raptor? Ay, es que no va a ser casi Ah, mira Tienes muchas alucinaciones A ver, vete a dormir No, vete a dormir No, no No, no A tu cama Mira, soñemos de que vamos a... A tu cama A tu cama A tu cama Ay, vete cuidado, epi Que te salga en la ventana y lo veas Ay, no puede ser, moran No puede ser ¿Qué pasó? ¿Lo viste? Viste, soñé No, mira Ahí está, en la ventana En la ventana En la ventana ¿Lo viste? ¿Lo viste? En la ventana A ver, a ver Vamos, vamos, vamos Por él, vamos, por él Atrápalo, atrápalo Atrápalo, atrápalo Vamos ¿Pero qué? Mira, apareció ¿Pero cómo? ¿Cómo apareció? ¿Cómo apareció? ¿Cómo se estaba espiando? No, se estaba... ¿Qué? Ay, no puede ser, chicos No puede ser No sé qué está pasando, chicos Dejen su like y suscríbanse Para ver qué está pasando En este pueblo Que no lo entiendo nada Ay, cómo te odio Gracias Gracias